El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión. ¡Entusiasmo! Estamos en el noreste del departamento de Cundinamarca. Originamos este concierto del Show de las Estrellas desde el municipio de Medina con estos estupendos protagonistas. Señoras y señores, y el turno ahora es para la música norteña. Llamamos a Tarima a Omar Pérez, el hombre de Turmeté en el departamento de Boyacá. Quien está aquí con su banda platino. Mi estimado Omar, muy buenas tardes y muy bienvenido al Show de las Estrellas. Jorge, muchas gracias nuevamente acompañándolo en este hermoso programa. Gracias por la oportunidad de venir a cantarle a este hermoso municipio de Medina, Cundinamarca. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, Omar, para ganarnos el corazón de esa gente querida del municipio de Medina, quiero que me acompañe con el giro de la buena suerte. Efecte, 20 años. Lo hacemos por la izquierda a la cuenta de tres. Un, dos, tres. El giro de la buena suerte. Efecte, 20 años. Efecte, 20 años, girando a tu lado. Nos contagia la felicidad de recibir un giro. Efecte, giros, pagos y recargas. Y para dar comienzo a su presentación, una canción de Antonio Aguilar. ¿Qué le parece? Esta hermosa canción que el maestro Antonio Aguilar nos dejó se llama Una aventura para todos los que les gusta la música norteña en banda. Con todo el cariño. Sí, señor. Adelante, Omar Pérez. Y su agrupación, la banda Platino. Adelante. ¡Arriba Medina! ¡Échale! ¡Eso, por ahí estamos escuchados! Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel despecho no lo he de desborrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fuiste tan ciego para no entender? ¿Qué era una aventura lo que tú buscabas? Y yo por confiado donde fui a caer Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel despecho no lo he de desborrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fuiste tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Arriba de vida!